Hola amigos y amigas de Poblar TV, en esta ocasión haremos un video acerca de la obra El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, escrita por el autor escocés Robert Louis Stevenson, que por cierto también es el autor de libros como La isla del tesoro o El diablo de la botella. Ahora bien, veamos acerca de qué se trata este libro. La novela empieza describiendo al Sr. Utterson, un abogado de la ciudad de Londres, uraño, escurridizo y solitario, que tiene como pasatiempo salir a dar largas caminatas con su primo Richard Enfield. En una de esas caminatas pasan por una larga plazoleta, algo así como una galería, y atraviesan una casa con mala fachada y paredes grises. Entonces Richard, el primo de Utterson, le cuenta la vez que iba caminando por ese mismo sitio y vio a un hombre de aspecto desagradable llamado Edward Hyde pateando a una niña. Las personas se percatan de que este hombre está pateando a una niña y deciden abuchearlo, pero para que no se forme un disturbio, este hombre decide enmendar su daño con un cheque de 100 libras esterlinas, que es la moneda inglesa, para evitar que lo lynchen. Es así como Richard Enfield le puso a la Casa Gris el nombre Casa de la Extorsión. Relatado el acontecimiento de la Casa Extorsión, los dos hombres se separan. Pero esa misma noche, el abogado Utterson indaga en sus papeles y mira el testamento de un cliente suyo, el distinguido Sr. Jekyll, doctor en medicina, en derecho y en leyes, y aparece que en su testamento deja toda su herencia de 200.000 libras al misterioso Sr. Hyde. Inmediatamente, Utterson se dirige a Cavendish Square, un centro médico donde se encuentra al Dr. Lanyon, uno de los mejores amigos del Dr. Jekyll, para indagar acerca de la identidad del extravagante Sr. Hyde. Pero al parecer nadie sabía acerca de él. A medianoche, buscando pistas en la plazoleta interior, el abogado Utterson se encontrará al Sr. Hyde en la puerta de la Casa Extorsión. Utterson se presenta ante el Sr. Hyde, pero este le responde con una evasiva y se esconde dentro de la casa. La impresión que deja Mr. Hyde a Utterson es tan abominable y lobrega que le producen náuseas y arcadas. A pesar de esto, Utterson se dirige al Soho, el barrio donde aparentemente vive el Dr. Jekyll, para preguntarle por su relación con Mr. Hyde. Pero se encuentra en la puerta de la casa con un criado que le dice que el Sr. Jekyll está ausente. Ya bien de madrugada, Utterson toma la resolución de hablar con el Dr. Jekyll acerca de su extraño y particular amigo, que asusta a todo el mundo y que nadie conoce bien. 15 días más tarde, Utterson, el abogado, cena en una reunión de hombres elegantes junto con el Dr. Jekyll. Y es aquí cuando nos describen a Henry Jekyll como un hombre apuesto, robusto y muy agraciado. Utterson interroga a Jekyll acerca de su relación con Mr. Hyde, sobre su desconfianza y especialmente por la repugnancia que sintió al ver a Mr. Hyde. Pero el Dr. le ruega que no investigue más al respecto y que deje las cosas como están. Un año después de esto, ocurrió un asesinato en Londres a la medianoche. Se sabe por una criada, por una sirvienta, que el Sr. Mr. Hyde mató a golpes con un bastón de madera a un miembro del parlamento inglés llamado Danvers Carrier. En el traje del Sr. Danvers se encuentra una carta dirigida al abogado Utterson. Así es como los policías le piden ayuda a Utterson para poder atrapar al asesino. Inmediatamente los policías y el abogado Utterson van en un carruaje hasta la casa del Sr. Hyde, donde los recibió una criada grande y regordeta que les avisó que Mr. Hyde no estaba en casa, que hace mucho tiempo que no se le veía y que es una persona con costumbres muy irregulares de desaparecer por varios meses. Los policías recorren la casa y encuentran varios cheques de miles de libras esterlinas y el bastón roto con el que Mr. Hyde mató al hombre del parlamento. Por la tarde, Utterson visita el laboratorio de química del Dr. Jekyll. Lo encuentra en su despacho, febril y cansado. Utterson le pregunta si está consciente del paradero de su amigo, el Sr. Hyde, pero este le muestra una carta firmada con puño y letra del mismo Sr. Hyde, donde dice que se ha escapado y que jamás podrán encontrarlo. Jekyll pide ayuda para deshacerse de toda relación que pueda emparentarlo con Mr. Hyde en el caso del asesinato. En ese momento, el abogado se dirige a su casa y contrata los servicios del Sr. Guest, un asesor legal experto en caligrafía y estudio de letras. En ese preciso momento, le llega a Utterson otra carta, esta vez de Jekyll donde lo está invitando a cenar. El Sr. Guest evalúa ambas letras, la de Jekyll y la de Hyde, y llega a la conclusión de que ambas son muy similares. Utterson está muy impresionado, pero le pide al profesional que no le cuente nadie acerca de las cartas. Días después, la policía ofrece una orden de captura de miles de libras esterlinas para el que capture a Edward Hyde. El Dr. Jekyll, por su parte, vuelve a la vida normal, sale con sus distinguidos amigos, empieza a leer libros, a ayudar a las personas, hasta que un día, repentinamente, decide aislarse. En ese mismo momento, el Dr. Lanyon, uno de sus mejores amigos, muere por causas desconocidas. En el entierro de su amigo, le llega un sobre al Dr. Utterson. El sobre tiene escrito que solo puede abrirse en el caso de que el Dr. Jekyll muera o haya desaparecido. Esto inquieta mucho al abogado, ya que el Dr. Jekyll ha estado encerrado por varios días sin salir de su laboratorio. Cierta noche de marzo, el abogado Utterson fue sorprendido por Poole, el mayordomo del Dr. Jekyll. Este mayordomo se encontraba terriblemente angustiado y le pidió al Sr. Utterson que lo acompañara hasta la casa en Soho, para ver al Dr. Jekyll. Ahí descubren que los criados de la casa en Soho están aterrados por una criatura que vive en el laboratorio y que se hace pasar por el Dr. Jekyll. Así es como el mayordomo y el abogado deciden derribar la puerta del laboratorio para descubrir a la misteriosa criatura. Cuando ambos derriban la puerta con un hacha, encuentran el cuerpo sin vida de Mr. Hyde, que se había suicidado ingiriendo una solución de almendras. Ambos buscan rastros del Dr. Jekyll, pero no encuentran nada, salvo que en un cajón encuentran una carta donde Jekyll deja toda su fortuna al abogado Utterson junto con uno de sus diarios personales. El abogado Utterson se dirige tiempo después a su casa para leer la carta y el diario completas y poder resolver el misterio. Después de esta escena, se nos revela que antes de morir, el Dr. Lanyon había recibido una carta de Jekyll, pidiéndole desesperadamente que fuera hasta su casa en Soho y se deshiciera por medio de un mensajero de unas pócimas y unas pociones en su laboratorio de química. A la medianoche, el mensajero llega a la puerta de la casa del Dr. Lanyon. El mensajero es un hombre pequeño, delgado y pusilánime. Se trata del mismo Mr. Hyde que le demanda gritos al Dr. Lanyon, que le entregue las pociones. Mr. Hyde aprovecha para ingerir todas las pociones, drogas y pócimas, y es así como entre múltiples espasmos y convulsiones se transforma en el Dr. Jekyll. En el capítulo número 10, al final de la obra, se revela el diario íntimo de Jekyll, donde están escritas sus indagaciones y sus más profundos secretos sobre la naturaleza humana. Jekyll confiesa que siempre sintió una pasión por la maldad. Esta misma pasión lo llevó a inventar una droga que lo transformaba en un ser abominable llamado Mr. Edward Hyde. Es así como el Sr. Jekyll da rienda suelta a todas sus perversiones malignas utilizando a Mr. Hyde como intermediario. Pero resulta que la poción empieza a perder efecto y el Dr. Jekyll empieza a transformarse en el monstruo sin la necesidad de la droga. Esto obligó al Dr. Jekyll a internarse en su laboratorio en soledad sin poder recibir visitas. Hasta que un día Mr. Hyde se fue apoderando cada vez más de su cuerpo y el Dr. Jekyll ya no se podía controlar. Al final del libro, Mr. Hyde decide suicidarse antes de ser capturado por el abogado Utterson. Y así es como termina esta obra. Bueno amigos, esto ha sido todo. Si te gustó el resumen o te fue de ayuda, por favor compártelo con tus amigos. En la descripción del video voy a dejar los nombres de todos los personajes del libro para mayor facilidad. Por favor no olviden suscribirse y hasta luego.